Hola muy bien a todos, soy Nipper y hoy os traigo un vídeo con un nuevo mazo que se me ha ocurrido para Forestal en este caso el cual es un mazo que se aprovecha mucho del conejo que me tocó en los sobres que visteis ya que tiene las evoluciones prácticamente aseguradas a lo largo de toda la partida por un mini combo que os voy a explicar es un mazo el cual hay que jugar bastante para poder sacarle el fruto pero que demuestra que tiene siempre facilidades para poder ganar aunque te enfrentes a mazos muy rotos y os voy a traer en específico una partida en la cual me enfrento a un satán el cual se queda sin opciones y la acabo ganando al final porque le aguanto todo el rato es un mazo que aguanta como ya os digo y tiene incluso defensas para grandes burs así que sin más dirección vamos a analizar el mazo como podéis ver es un mazo que así de simple vista os puede parecer un poquito atípico ya que estáis viendo que no tiene nada de coste 1 ni de coste 0 ¿qué pasa con este mazo? que pagas el no jugar nada de coste 1 y cosas por el estilo a cambio de tener más opciones más adelante y como podéis apreciar tenemos muchísimo turno 2 y turno 3 algo que es bastante básico en forestal pero al faltar el turno 1 como que choca un poco y eso lo sustituimos por un turno 8 en adelante bastante fuerte porque nuestro mazo es para aguantar y vamos a ver el cómo primero vamos a explicar las cartas por orden y después ya veremos las sinergias tenemos primero de todos el rey de los insectos carta que no he tenido y me la he crafteado específicamente para hacerme un mazo de forestal ya que actualmente forestal sin este bicho es prácticamente inviable en los turnos iniciales o para poder limpiar mesa de una forma eficiente al principio a medida que juegas bichos está muy bien por el tema de que matas o haces daño x igual al número de cosas que has jugado el único problema es que claro como tú no lo diriges al 100% pues entonces está un poco complicado ¿qué pasa? que vas a controlar la mesa de otra forma para que sepas dónde va dirigido este daño ¿cómo lo sabes? pues por ejemplo con la justicia silvana carta que es una carta básica y que nos proporciona un daño directo de 2 y un hada esto aparte de ser el daño y generar un bicho también son dos cargas para que el otro insecto pueda pegar de 3 al ser jugado ya que hace daño igual al número de cartas jugadas incluyéndole al mismo también tenemos el halconero que es nuestra fuente de bichos con asalto y golpe de tal más importante puesto que el primer halconero yo no suelo evolucionarlo pero el segundo sí si no he jugado los anteriores halcones en la mano esto proporciona una fuente de poder limpiado de mesa bastante drástica y la evolución aunque no de una evolución completa el adquirir el golpe de tal a todos los que tengas en la mano es muy eficiente sobre todo ya os digo si habéis jugado más de un halconero en toda la partida y no tenéis aún gastados los halcones tenemos también esta carta que fue incorporada hace nada que es la grandeza del titán una carta brutal que es como el de los insectos que hemos visto antes lo que pasa que no hay que cargarla y no te deja un bicho en mesa pero hace 5 de daño a un enemigo al azar esto es brutal para poder eliminar a bichotrones o simplemente para hacer un daño bastante considerable y que entonces pueda facilitar otras mecánicas ya os digo que es una carta que como el insecto es un poco difícil de dirigir sobre todo si te juegan mazos en los cuales llenan mucho la mesa pero no pasa nada porque es una carta que por su coste está más que pagada tenemos también si queremos dirigir nosotros el daño a un bicho tenemos el resplandor del hambre carta que a nosotros no nos va a proporcionar casi ningún beneficio solo hay una carta que se puede aprovechar bien de ella incluso rascando mucho una segunda o una tercera pero esta carta va a usar sobre todo para eliminar a bichos ya que por coste 3 tenemos 4 de daño a un objetivo y aunque le proporciones 4 de ataque lo que vas a hacer es matarlo por lo tanto ese ataque te da bastante igual y si llegas a bajarle la vida suficiente como para poder matarlo con otro bicho tuyo te da igual también el daño que tenga ya que estarás haciendo toda esta acción en tu turno y si tienes robo de vida por ejemplo que sería lo que más se beneficiará de ganar ataque no lo llegaría a aprovechar ya que eso es cuando el bicho ataca es una carta que ya os digo bastante buena y que junto con todos los que estamos viendo estamos teniendo ahora mucho control de mesa más control de mesa pues tenemos el alfo oscuro enloquecido carta que cuando entró yo dije que iba a ser importante y en verdad si que lo es porque por coste 3 tenemos otros 4 de daño a la mesa que pasa que van por la mesa y aunque no es tan dirigido como sería la carta que hemos visto antes del hechizo del hambre que le quita 4 de vida a un enemigo si o si esta tienes que quitárselo a alguien al que se puede impactar o sea si tienes un guardia en medio no puedes atravesarle pero para eso tenemos también otras cartas al jugar esta también nos proporciona la capacidad de poder jugar el insecto más eficientemente y además si lo pagas por aumento se vuelve un bichotrón de 7 de ataque sin evoluciones que está pegando por la mesa del 7 cosa que ya veréis que es muy importante a lo largo de las partidas con todo esto estáis diciendo vale tienes mucha cosa para responder pero como entras tú en la partida pues tenemos en ese caso a Lisa Lisa es una carta legendaria que nos proporciona un robo bastante bueno y sobre todo que es dirigido ya que estamos buscando como veréis ahí en la descripción de preludio agrega a tu mano un combatiente de clase forestal por lo tanto ya te está proporcionando un combatiente habéis visto que tenemos muchos hechizos pero esto nos facilita que si o si vamos a tener algo jugable y de última voluntad al comienzo del siguiente turno agregas desde el mazo otro de forestal pero el de coste más alto ¿para qué nos importa esto? pues porque tenemos cartas al final del mazo que ya veremos que son importantes llegar a robarlas en caso de que nos enfrentemos ahora mismo que está bastante de moda el mazo de satán y cosas por el estilo o de mucho burst, manar y etc pues tenemos aquí el círculo de la piedad carta que aunque solo nos proteja durante un turno es muy bueno ya que nos hace un preludio de robar dos cartas así que la podemos utilizar tanto como escudo como método de robo ya veis que hay que repoblar la mano porque vamos a estar gastándola en otras menesteres y esta es una muy buena mecánica y recibir menos de 10 de daño y convertirlo todo a 5 de daño como máximo pues nos puede facilitar mucho la supervivencia ya os digo, contra grandes burst así que en los turnos críticos de los rivales estaría bien que nos los guardáramos si es que son capaces de hacer eso ya digamos, el mazo, un satán por ejemplo ya sea también un runico de manaria o en caso de que veáis que estáis en problemas contra un dracónico ya que por coste 3 tener esa protección durante un turno es bastante sencillo y se puede adquirir de una manera bastante rentable por así decirlo ¿Qué más cosas tenemos para controlar mesa y robar? Pues tenemos a Metera Metera es una carta que es dual en el sentido de que ella al evolucionar hace un daño brutal y tú tienes la mano normalmente con bastantes cartas así que va a facilitar un limpiado de mesa dirigido y al mismo tiempo de ella de impacto que tiene 4 de culo por lo tanto lo normal es que puede impactar varias veces y si no, simplemente impactando una vez ya adquiere el tema de que robas una carta facilitando mucho más la profundidad del mazo y que no es ignorable al ataque así que van a tener que matarla si la matan con bichos de pequeño no le vas a robar muchas cartas y si lo matan con muchos pues ya están gastando un recurso importante así que es un win-win en este sentido es una carta más que viable y más que fiable que es lo importante y aquí vamos con el conejo Carabunclo es una carta que como veis a mi me ha tocado una de ellas animadas y es una carta que va a importar muchísimo ya que por coste 4 tenemos un bicho que es un 2-2 que nos proporciona 4 copias del hechizo suyo al mazo pero si lo jugamos por atajo estamos robando una carta o sea, profundizamos en el mazo y al mismo tiempo también tenemos el tema de que nos fabrica uno de esos hechizos al mazo yo diría que está más válido el tema de jugarlo por atajo en partes finales de la partida ya que necesitas el robo y en partes iniciales pues jugarlo por el preludio completo aparte de tener un 2-2 está bastante bien porque esos hechizos los vamos a poder robar y cómo no vamos a poder robar esos hechizos en concreto hemos visto que tenemos robadores de combatientes pero aquí tenemos a un robador muy interesante ya que al final de tu turno con el apóstol de la piedad que es un 3-6 por coste 5 restauras X de defensa a tu líder donde X es igual al número de combatientes enemigos en juego esa habilidad está bastante bien pero no es la importante lo importante es su preludio ya que de preludio agregas desde tu mazo a tu mano al azar un hechizo de coste 1 volvamos al conejo ¿qué son los hechizos del conejo? son hechizos de coste 1 no tenemos nada más de coste 1 en el mazo principalmente para poder centrarnos en esto porque si perdemos la carta que nos genera dos hadas pero a cambio tenemos este hechizo que como podéis ver es brutal ya que robamos una carta nos restaura una defensa o sea una vida y nos da un punto de evolución evoluciones infinitas esto nos proporciona una agresividad brutal y se va a notar muchísimo esta agresividad si la canalizamos a lo largo de la partida y el tema de se aísla el problema que tengo yo con los mazos de artefactos porque te mezcla cosas en el mazo y te lo va diluyendo esto es una forma de dirigir los robos ya sea quiero un combatiente pues juego a Lisa quiero un hechizo juego al apóstol etcétera y es bastante fiable en ese sentido aparte tenemos otro tipo de robos más independientes de esas mecánicas por si queremos robar y ya está ¿qué más tenemos por aquí? pues tenemos a Hydra Sin la cual es bastante buena aunque consume bastante turno tiene muchísimo potencial ya que tiene ella de por sí robo de vida por lo tanto nos facilita aguantar en la partida tiene 6 de culo por lo tanto también podéis darle el hechizo del hambre y ganar muchísimo ataque el cual aprovechar para curarnos enteros y además recordemos que de preludio nos ofrece estos dos hechizos uno es la protección del universo la cual robamos dos cartas y agregas dos a la cuenta de las cartas que has jugado este turno por coste cero eso es muy bueno en caso de que estés jugando ilimitado pero aquí no tenemos esa mecánica a no ser que queramos jugar el insecto que ya hemos visto al principio entonces por solo coste 2 ese insecto estaría pegando de 3 y robando dos cartas pero también tenemos esta otra versión que es la cólera forestal la cual por coste 0 le da más 1 más 0 a un combatiente y embestida así no dependemos solo del elfo e incluso ella puede recibir este buffo y pegar de 3 y curarnos de 3 en ese turno cosa que en algunas situaciones puede que llegamos a necesitar no hay que olvidarse de esas mecánicas y además si podemos pagar el aumento que ella cuesta 6 y el aumento es 4 así que en turno 10 lo podemos llegar a hacer todos los combatientes aliados obtienen poder de asalto esto es muy pero muy bueno ya que ella podría pegar a la cara ella también se convierte en una mecánica victoria y si no lo consumes en ella puedes jugar a otros combatientes y después poder jugar este hechizo para completar la mecánica lo que pasa es que te ciñe a turno 6 o sea a bichos de coste 6 para abajo por lo tanto no podremos aprovechar los que vienen ahora que si que se verían más que beneficiado de eso pero estamos hablando de que proporciona asalto y eso es una mecánica bastante brutal y que más tenemos por aquí pues tenemos también a satán el cual es una carta que he incorporado ya que el conejo está muy bien pero si puedes jugar a satán por preludio ya te cambia el mazo y es una mecánica de victoria prácticamente el solo pero también jugando por atajo hay algunos hechizos de coste 1 las cuales podemos ver por aquí a ver vamos a buscarlas hechizos de coste 1 tenemos no me acuerdo el nombre si no mira ojos brillantes de satán esto es la peor de las cartas que puede tocar para este mazo pero es un hechizo de coste 1 y tenemos también esta carta onda de satán que si te toca en el atajo la puedes llegar a buscar con el apóstol estas son cartas bastante buenas y que nos facilitan unas mecánicas de victoria pero no podemos depender de satán satán es una carta bastante circunstancial que se puede jugar con cualquier mazo da igual la facción que juegues puesto que todas las cartas son iguales para todos pero vamos a ver cartas que sean de forestal que le van bien a este mazo en este caso tenemos el ezdia el heraldo de forestal el cual por coste 10 es lo único malo que tiene que cuesta 10 y te compromete un turno por completo pero es un 6-6 que deja al rival con capacidad de vida máximo de 6 eso es importantísimo porque tenemos ahora vamos a mostraros otra carta que se aprovecharía de ello y esa carta es esto la deformidad de boracielos puesto que por coste 9 ella tiene asalto y tiene 6 de ataque eso hace de que no necesites la carta que hemos visto de hidrasil pero ella misma ya tiene 6 de ataque como con el heraldo le dejas a 6 de ataque a 6 de vida máximo siempre y cuando le puedes pegar a la cara esto es una mecánica victoria asegurada y eso es muy importante aparte hemos visto también que en satán hay cartas como por ejemplo el behemoth que pega de 7 a la cara si o si al rival por finalizar turno así que dejarle a tan poquita vida como hace heraldo en este mazo es bastante consecutivo de una victoria como podéis ver es un mazo que controlea bastante la mesa estás robando bastante a menudo porque tienes muchas cartas que te permiten robo puedes permitirte una agresividad siempre y cuando el conejito quiera salir y en las fases finales de la partida tienes una capacidad de victoria que no depende de tener la mesa llena y que con un guardián con un culo bastante alto te lo pueden limpiar en ese sentido a mi me gustaría saber vuestra opinión sobre este mazo pero para saber como funciona vamos a ver una partida contra un mazo de satán que os digo me lo puso difícil así que vamos allá como podéis ver es un mazo bastante controlero y contra el dracónico que ahora mismo son los que están arriba en todo dominándolo todo pues es un poco complicado pensar de que tenemos la capacidad de ganar sí o sí pero ahí como podéis apreciar la mano que tengo no es nada buena aún así me la voy a quedar puesto que satán jugarlo por atajo es una mecánica opcional y yo ya que no tengo nada de turno 1 pues no voy a buscar nada que cueste menos que esto el turno 1 es una gran pérdida sí pero yo creo que sale rentable a medida que pasa la partida ahora turno 2 no puedo jugar nada pero sí puedo jugar al carabucho ya que me permite robar cosa que necesitaba y nos genera el hechizo que ya lo buscaremos más adelante y tenemos ahora dos mecánicas de turno 3 ¿qué pasa? que me ha jugado al de la derecha del todo y ese hay que ir a ser encima cuanto antes dracónico si no puedes robar pierde bastante y aquí por ejemplo vamos a ver que yo yendo segundo Metera me va a salvar muchísimo ya que le voy a evitar que él rampe y yo voy a limpiar la mesa por completo y además voy a robar ¿qué más le podemos pedir a esto? como podéis ver ya tengo la mano totalmente jugable tengo muchísimas cosas que me permiten hacer varias cosas tengo un insecto para poder matar etcétera tengo otras mecánicas que pueden permitirme la victoria en este caso tengo al al conero y voy a matarle a esto para generar una hada tengo la mano llena y no puedo permitirme perder cartas de robo toda la carta que pueda robar las tengo que poder robar así que no os quedéis nunca con 9 cartas en la mano en los turnos este no es un mazo que se lo puedo permitir normalmente no lo deberíais poder permitir pero este mazo en concreto yo creo que no se lo puede permitir sí o sí ahora como podéis ver puedo jugar el insecto bastante eficientemente voy a robar y al mismo tiempo al jugarlo le mato a la lulli y ya le puedo pagar a la cara fijaros en que situación he dejado al poder matarle a aquel bicho al principio de la partida puesto que ahora mismo solo tiene 3 cartas en la mano le juego a un Poseidón sí que le podemos hacer a eso Poseidón es una carta bastante potente y aún encima está en turno 10 por lo que tanto puede limpiar con todo gracias a su la temática ha perdido la potencia de mano ya no tiene mano pero yo puedo jugar en torno a esto vale que estoy en mi turno 7 y tengo un pequeño problema pero tengo a Metera y Metera es muy eficiente en este tipo de partidas vamos a matarle a Poseidón puesto que es el que más culo tiene y es una forma difícil de acabar con él y este chiste como podéis ver me ha evitado luchar contra la data que tiene el golpe letal él tiene solo una carta en la mano pero ya veréis de que gracias a Lirian se va a buscar a su querido amigo Satán y lo puedo jugar el mismo turno esto es una verdadera burrada porque ahora toda la mecánica que había hecho yo para intentar sobrevivirle estoy ahora en problemas y voy a robar por lo tanto pierdo una carta también ahora estoy en verdaderos problemas he perdido un apóstol por lo tanto no puedo buscarme hechizos porque ya lo tenía en la mano así que tampoco es una gran pérdida en ese sentido jugamos al halconero y lo evolucionamos ¿por qué? porque tenemos dos halcones en la mano y tienen golpe letal ahora voy a poder limpiar la mesa prácticamente aún así no estoy en la mejor situación porque tiene a Lirian y hay una de 13 posibilidades de que robe el hechizo que hace 10 daños tengo la gran suerte de que roba una de las más terroríficas pero no la más terrorífica así que aún podemos salvarnos y encima decidí matármelo con el hechizo quedándose en manos sí pero también no tengo ningún bicho ni ha tenido que gastar nada en ello gasto el punto de evolución en el carabuncho para poder robar y ahora mismo en el elfo este podéis ver que es súper worth it hemos pagado 6 para poder matar algo sin gastar el punto de evolución y ahora en la saladita esta podemos limpiar otra vez aunque sigue quedando Lirian y eso a mí me duele mucho porque es al top deck como el top deck me la lie ya hemos perdido pero tengo una gran suerte y tira los ojos vale roba y tú lo que tú quieras adquiere evoluciones extra está constantemente presentándome un grave problema pero aquí yo creo que cometo un grave error tenía que haberme matado a Lada aunque perdiera a la Loli porque yo tengo un problema ahora mismo mis vidas a no ser que me juegue un bergemod estoy relativamente difícil en ganar la partida pero ahora lo importante fijaros la cola era esta la juego ahí para poder robar cartas porque necesito robar cartas podía haberlo jugado también en Yggdrasil pero Yggdrasil ahora mismo el curarme ese lo único que me hubiera salvado es del bergemod y necesitaba también poder limpiar la mesa él me juega esa y yo tengo la suerte que me toca la de que hace 5 puntos de daño y me sobra el turno por todos lados juego el amuleto este porque ya estamos entrando en momentos de probabilidades de que le toque al bergemod y mira tú por dónde bergemod al canto bergemod aquí me hubiera matado porque él pega de nuevo al finalizar el turno ahí hay que tener mucho en cuenta esas cosas robo ahora un montón de cartas pero entre ellas robo la liberula le tengo que pegar ahora y jugar todas mis mecánicas para poder acabar con ese bergemod porque es el mayor problema que tengo ahora mismo y ¿qué le queda más? ya no tiene la que le da evoluciones ya no tiene la que le da asalto el bergemod lo único que puede jugar es el dragón que se hace daño a sí mismo que tiene guardia o alguna mecánica por el estilo y entonces ahora es cuando es mi momento de atacar le dejo a 6 puntos de vida y ahora mismo está en un grave problema porque tiene que limpiar toda la mesa o robar un montón de cartas en este caso me exilia al heraldo y le queda suficiente como para poder limpiar toda la mesa pero ya está se acabó ya no puede hacer nada más y ahora es cuando entra en juego la liberola la deformidad de Boracielos la cual ya veis que toda la partida me estaba ganando a él estaba yendo contra las cuerdas pero en verdad yo tenía todo el control en la mano y eso es lo que nos ha dado la victoria y nada ya me contaréis a ver que os ha parecido que resultados os da a mí me está dando buenos resultados este mazo porque ya veis es un mazo bastante distinto a lo que se encuentra la gente entonces no están preparados para él creo que aún faltaría pulir algunas cosas pero también hace falta que evolucione el meta para que cambie un poquito las tornas en los enfrentamientos y me pueda enfrentar a cosas diferentes cosas que se enfrentaría a esto con algunos problemas me gustaría saber vuestras opiniones en la caja de comentarios y como ya sabéis ahí también está en la caja de la descripción todas mis redes sociales en las que podéis contactar conmigo me podéis seguir tanto en Facebook como en Twitter y aquí sabéis que vais a tenerme prácticamente siempre que pueda dos vídeos a la semana intentaré que tres depende mucho de mi horario y mi horagador y ya solo quedan dos vídeos más del mundial por subir así que sin más elección voy a ponerme en cuanto termine con este a subir los otros dos que la final ya os digo yo estaba reventado pero es que fue bastante bastante brutal y al final me salió hasta un discurso bueno cuando terminó el evento y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo que ya sabéis que en Twitch también he empezado a streamear de vez en cuando hasta luego hasta otra y y y Gracias.